Señor, en este día vengo ante tu presencia y te entrego mis cargas. Me sacudo de ellas. Quiero alabarte a ti y a ti solamente, no a mis problemas. Quiero enfocarme en ti, Señor, en tu palabra. Estas cargas, Señor, no son mías, aquí están. Aquí la pongo a tu pies y levanto mis manos y te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos a mí. El título de esta mañana es Despojémonos. Entramos a Hebreos 12, los versos del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis amados y mis amadas, despojate hoy de los problemas que te agobian, de los problemas que han venido a perturbarte, de los problemas que vienen a robarte tu paz y tu gozo. Tú sabes que lo que quiere decir despojarse es sacudirte de estos, desnudarte de ellos y quitarlo del medio. Si todo lo que tú tienes en tus ojos delante de ti son tus problemas, tú no puedes ver a Jesús. Quita lo que está del medio entre tú y Dios para que tú puedas ver a la red de gloria. Mis amados, estamos pasando por momentos difíciles y todas las personas a los alrededor de nosotros que es lo que tú vas a hacer, que es lo que tú vas a hacer, pero es que tú vas a hacer. No te preocupes lo que yo voy a hacer, yo no tengo que hacer nada, ya Jesús lo hizo en la cruz. Lo que yo tengo que hacer es descansar en Dios, confiar en Dios. Mirar a Dios. Tenemos una nube de testigos a ver qué es lo que ella va a hacer. Los demonios, qué es lo que ella va a hacer. Satanás, qué es lo que ella va a hacer. Los ángeles, qué es lo que ella va a hacer. Yo no tengo que hacer nada sino descansar en Cristo. Entonces, dice la palabra que nos despojemos del pecado que nos asedia. ¿Sabes lo que significa asediarte? Es algo que te rodea, te acorrala, te incomunica, para luego conquistarte. Entonces, dice la palabra, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Tírale toda esta carga al diablo en la cara, al hostigador en su cara. despojate, sacúdete, desnúdate, para que tu brazo esté insuerto para alabar al Señor. Entra a su presencia, con regocijo, alábale, 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 en medio de los problemas, en medio de las lágrimas, en medio de las dificultades, alaba al Señor. Él está en cargo de cada uno de estos. Pon los ojos en Jesús, pero para poder poner los ojos en Jesús, tienes que quitar todas esas cargas del medio. Él comenzó una buena obra en ti. Él es el autor, Él es el consumador de tu fe. Él te va a guiar por el camino de la luz, de la verdad, de la vida y del descanso. Amado, tienes que despojarte de estas piedras pesadas que tú llevas en el cuello, que te están ahogando. Hoy más que nunca, si tú no pones tus ojos en Jesús, tú vas a perder la esperanza, el gozo y el amor. Satanás ha venido a robarte, a matarte, a destruirte. Pero yo he venido, dice el Señor, a traerte vida, y vida en abundancia. Hay gozo delante de la presencia de Dios. Hay libertad delante de la presencia de Dios. Todo lo demás, échalo a un lado. mis amados y mis amadas, las aguas están revueltas. El fuego está revuelto, pero aunque pase por las aguas, no te vas a ahogar. Ni porque esté pasando por el fuego caliente, te vas a quemar tampoco. porque el maestro, el ayudador, nuestro protector, está con nosotros constantemente para ayudarnos. Él dice, hija, hijo, no tema, yo estoy contigo. Entonces, yo confío en mi ayudador. Si Jesús está en tu barca, tu barca no se va a hundir. Echa afuera todas esas cargas pesadas en este día y levanta tus manos. Y dile al Señor, Señor, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mi mano aunque tenga mil problemas. Y te alabo. Que este y todos los días el Señor te siga bendiciendo, te siga llenando tu corazón de paz, amor y gozo. En el Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Amén.